Si me preguntan cómo te ha ido, te voy a contestar Me va a volver, pues la razón de vivir la he puesto en él Él es mi fuerza, él es mi sostén Pues prefiero vivir de la mano de él Que vivir en tinieblas y no saber qué hacer Cristo, aquí está mi vida, tómala Señor Cristo, toma mi vida, tómala Señor Música Si me preguntan cómo te ha ido, les diré a todos Me va a volver, pues la razón de vivir la he puesto en él Él es mi fuerza, él es mi sostén Pues prefiero vivir de la mano de él Que vivir en tinieblas y no saber qué hacer Cristo, aquí está mi vida, tómala Señor Cristo, toma mi vida, tómala Señor Tómala Señor Pues la razón de vivir la he puesto en él Él es mi fuerza, él es mi sostén Pues prefiero vivir de la mano de él Que vivir en tinieblas y no saber qué hacer Cristo, toma mi vida, tómala Señor Cristo, toma mi vida, tómala Señor Una canción voy a cantar Por encima de todo Sin hombre voy a cantar Por encima de todo Voy a cantar Voy a cantar Aunque haya aflicciones Dudas y temores Dudas y temores Aunque prosiga el tiempo Y mi Cristo se devorre Voy a cantar Yo voy a cantar Yo voy a cantar Se resuelve un problema Y surge uno más grande Por más que yo me afane Nada voy a lograr Por eso con mi guitarra Mi fiel compañera Voy a cantar Voy a cantar Yo voy a cantar Si el enemigo de la salva Apunta con sus cañones Y mi salvador Un poco se demorre Voy a cantar Yo voy a cantar Yo voy a cantar 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 Quiero que atientan mi cantar Es lo que quiero yo Pues no es de donde vengo Es para donde voy Voy a una tierra Donde habrá Eterna paz y amor Donde no habrá dolor Todo será un cantar Voy a una tierra Donde habrá Eterna paz y amor Donde no habrá dolor Todo será un cantar Quiero que atientan mi cantar Si quieres ir allá Tú tienes que cambiar Te lo aseguro yo Voy a una tierra Donde estará El limpio de corazón El que no moró en maldad Y a Cristo confesó Voy a una tierra Donde estará El limpio de corazón El que no moró en maldad Y a Cristo confesó Y a Cristo confesó Y a Cristo confesó Uuuuuh Aaaaah Uuuuuh Aaaaah Muchas veces te preguntan ¿Cuál es tu ciudad natal? Otras veces te preguntan ¿Dónde moras? ¿Para dónde vas? Y yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Tú tienes que estar consciente Que nos vamos a mudar Cuanto menos tú lo pienses Al cielo vamos a volar Y yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Y yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo sé que se está muriendo Viviendo Esta pobre humanidad Y hasta veces se preguntan Si es que Cristo es la verdad Yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo no soy de aquí Pues yo soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo no soy de aquí O hecho soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Yo no soy de aquí O hecho soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Y yo no soy de aquí O hecho soy de allá de una mansión Donde Cristo mora Hoy te vengo a decir lo que yo era en esta vida Un barco sin timón navegando a la derriba Pero el Señor me dio su mano Y ahora soy nueva criatura Porque en Cristo soy nueva criatura Mejores tiempos nunca habían llegado Desde que Dios me dio su mano Ya no hay temor a la sepultura Porque en Cristo soy nueva criatura Porque ahora soy nueva criatura Mejores tiempos nunca habían llegado Desde que Dios me dio su mano Ya no hay temor a la sepultura Porque en Cristo soy nueva criatura Porque ahora soy nueva criatura Y ahora yo puedo, puedo cantar Aunque la vida sea muy dura Porque con Cristo yo sé que soy Nueva criatura 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 Si estás perdido, así te quedarás, si eres la Cristo junto conmigo al cielo irás. Ya Cristo viene, viene por su iglesia, nos sentaremos con Él allá en la mesa. Si te encuentras tibio, tú peligrarás, si eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. Sobre vuestro mundo, si sigue como va, se tambalea en su maldad. Pero mi Dios, esperando estar, si eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. A Cristo viene, viene por su iglesia, nos sentaremos con Él. Allá en la mesa, si te encuentras tibio, tú peligrarás, si eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. Si eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. Si eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. No te encuentras tibio, no te encuentras tibio, tú eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. Tú eres un Dios que responde, no se te escapa duda. No te encuentras tibio, no te encuentras tibio, tú eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. Eres un Dios que aclara, por más que haya duda. Eres un Dios que salas tibio, tú eres de Cristo junto conmigo al cielo irás. ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué, por qué todo lo conoces? ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué, por qué todo lo conoces? ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué todo lo conoces? ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué, por qué todo lo conoces? ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué, por qué todo lo conoces? ¿Por qué eres Dios de dioses y por qué, por qué todo lo conoces? ¿Por qué tienes dudas? Gozo, gozo, gozo yo quería Pero yo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y me dio del gozo del que yo quería Si el mundo no cree, porque tiene duda Si el mundo no cree, porque tiene duda Que se quede aquí, porque yo me voy a otra llanura Que se quede aquí, porque yo me voy a otra llanura Si no tiene fe, que se busque ayuda Si no tiene fe, que se busque ayuda Porque yo me voy, porque yo me voy a otra llanura Porque yo me voy, porque yo me voy a otra llanura Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el tador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y me dio del gozo del que yo quería Gracias.